Hoy se ve, la rumba apenas comienza, el alcohol nunca se termina, dale agarra la botella y sube el malo para arriba, date un choc pa' que te encienda, la música es el hostil, olvídate de los problemas y vamos a gozar la vida. Hoy se bebe, 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 hoy se bebe. Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe. Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe. Hoy se bebe, la rumba apenas comienza, el alcohol nunca se termina, dale agarra la botella y sube el malo para arriba, date un choc pa' que te encienda, la música es el hostil, olvídate de los problemas y vamos a gozar la vida. Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe. Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe. Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe. Hoy se bebe, 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 hoy se bebe. Hoy se bebe, 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 hoy se bebe. Chau, chau, chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!